Oración para comenzar el día. El Señor estará contigo. El Señor mismo marchará enfrente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Deuteronomio 31.8 Glorioso y todopoderoso Dios Padre, hoy abro la puerta de mi corazón para que entres y allí opres en bien y la justicia, en mi salud, en mis finanzas, mi dinero y economía y me ayudes con lo mejor para mi futuro. Haz que mi fe sea fuerte. Que no tema a los múltiples problemas que hay en mi vida. Que no le tema a las adversidades ni a los conflictos porque sé que ahora te tengo a ti. Que me acompañas en cada paso que te hace el éxito. Necesito en todo momento de tu fuerza y de tu poder para poder sentir con humildad cada una de las manifestaciones de amor con la que a diario pones en todo mi alrededor. Quiero lograr todo lo que me proponga. Sé que con tu ayuda podré superar todos esos miedos que no me dejan avanzar. Sé luz en mi mente, paz en mi corazón, sabiduría en mis decisiones, amor en mis relaciones. Te necesito. Solo tú eres capaz de calmar mis penas. Tú me das la certeza de una esperanza tranquila y llena de gozo cuando en muchas ocasiones en tu evangelio dices, No teman. Quien cree en ti jamás quedará defraudado y no habrá temor alguno que haga tambalear su fe. Dios mío, hoy dejo todo en tu presencia, confiando en que allí todo está seguro. Me dispongo a enfrentar la lucha de la vida con todo mi ser, con todo mi amor y con toda mi creatividad. Y lo hago con confianza y serenidad. Con esa confianza que me da saber que estoy en tus brazos. Y de que también estoy siempre bajo la intercesión, mi bendita madre, la Virgen María. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí y ayuda a mis capacidades naturales para que encuentre una forma de arreglar todos mis problemas y dificultades. Capacita mis conocimientos. Dame sabiduría, organización y capacidad de administrar mejor mi vida. Te pido que abras las puertas a nuevas oportunidades. Que las situaciones me sean favorables en cada cosa que emprende o lleve adelante. Por la fuerza de tu nombre, Jesús. Que el Espíritu Santo me dé la tranquilidad y la calma necesaria en mi casa, con mis familiares y que el Espíritu Santo no permita la desesperación y la impaciencia. Quiero proclamar que a partir de hoy soy una nueva persona y que los problemas en mi vida se rebondrán pronto. Y que te buscaré con fidelidad de corazón. Señor, sé que este día será de triunfo y regocijo para mí y para mi familia. Tú conoces mis anhelos y mis preocupaciones y sé que serás tú escuchando mis súplicas y entregándome hermosas respuestas. Te pido que me des fuerza y voluntad para seguir luchando por lo que quiero y que con tu infinito amor y ternura llenes todos mis vacíos. Y en especial hoy querría pedirte este favor que tanto hace falta en mi vida. A continuación, realiza tu petición con mucha fe y escríbelo en los comentarios. Señor, te pido de todo lo que haga durante este día. Sea iluminado por tu bendita luz. Por favor, cuida de mí y de mi familia. Protégenos del enemigo malvado, de los peligros de la calle y de todo mal. Te suplico que nos ayudes para que nada ni nadie nos robe la sonrisa. Que sanemos nuestros corazones y si en algún momento estuviésemos perdiendo la fuerza y la fe frente a las situaciones difíciles. Abrázanos con tu amor y recuérdanos que atrás de lo que parece una gran prueba se esconden maravillosas bendiciones. Multiplica nuestras fuerzas. Renueva nuestros corazones. Abre las puertas de la prosperidad y permítenos vivir en esperanza para así alcanzar aquellas metas por las que tanto hemos trabajado. En el nombre de Jesús. Amén. Toma aire profundamente y relaja todo tu cuerpo y concéntrate en tu petición mientras escuchas Proverbios 8 que te ayudará mucho para el día de hoy. Proverbios 8. Pregón de la sabiduría. La sabiduría está pregonando. La inteligencia levanta su voz. Sobre los promontorios al correr del camino. De pie en las encrucijadas. Junto a las puertas de la ciudad. A la entrada de los patios está gritando. A ustedes, seres humanos, los llamo. A ustedes dirijo mi pregón. Inexpertos adquieren prudencia. Y ustedes, necios, sean sensatos. Escuchen que mis labios proclaman cosas rectas. Cosas excelentes comunican. Mi boca paladea la verdad. Pues la maldad reguna a mis labios. Todos mis discursos son sinceros. Ninguno es hipócrita ni retorcido. Todos son claros para el inteligente. Irreprochables para los que adquieren saber. Prefieren mi instrucción a la plata y el conocimiento al oro puro. Pues la sabiduría es más valiosa que las perlas. Ninguna joya se le puede comparar. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y he encontrado el arte de la discreción. Respetar al Señor es odiar en mal. Aborrezco la soberbia y la arrogancia en mal proceder y la mentira. Tengo buen juicio y competencia. Me pertenece en la inteligencia y en poder. Gracias a mí reinan los reyes y los soberanos administran la justicia. Gracias a mí gobiernan los príncipes y los magistrados juzgan con justicia. Yo amo a los que me aman y los que me buscan me encuentran. Me acompañan riquezas y honores, fortuna duradera y justicia. Mi fruto es mejor que oro de ley. Mi cosecha es mejor que plata fina. Camino por sendas justas y voy por senderos rectos. Así llegaré mis bienes. Así legaré mis bienes a los que me aman y los colmaré de riqueza. El Señor me creó al principio de mi actividad. Antes de sus obras primeras, desde el comienzo del tiempo, fui fundada. Antes de los orígenes de la tierra. Aún no había océanos cuando fui engendrada. Aún no existían manantiales ricos en agua. Antes de que estuvieran formados los montes. Antes de que existieran las colinas, fui engendrada. Aún no había creado la tierra y los campos. Ni las primeras partículas del mundo. Yo estaba allí cuando colocaba mis cielos. Cuando extendía el firmamento sobre el océano. Cuando sujetaba las nubes en lo alto. Cuando fijaba las fuentes subterráneas. Cuando imponía al mar sus límites para que las aguas no se desbordasen. Cuando echaba los cimientos de la tierra. Yo estaba junto a él. Como aprendiz, yo era su alegría cotidiana. Y jugaba en su presencia a todas horas. Jugaba en su mundo habitado. Compartiendo con los humanos mi alegría. Y ahora, hijos, escúchenme. Felices quienes siguen mis caminos. Acepten la corrección. No la rechacen y serán sabios. Felices aquellos que me escuchan velando a mis puertas cada día. Vigilando los linteles de mi entrada. Quien me encuentra, encuentra la vida y obtiene el favor del Señor. Mas quien me ofende, se daña a sí mismo. Los que me odian, aman la muerte. Amén. 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 Amén.